Bueno, nosotros estamos clasificados, digamos, pero tenemos que pagarnos todo. Desde el pasaje, comida, estadía, todo. El pasaje salió un palo y medio, palo 6, y me falta la estadía y los gastos generales, entonces igual es caro. Una jugada difícil en un tablero conocido para nuestro deporte. Pablo Salinas, maestro del ajedrez en Chile, busca no quedar en jaque por dinero. Clasificado al Mundial de la Especialidad en Rusia, la falta de apoyo le quitan el sueño y complican su bolsillo. No, porque, o sea, voy a ir como sea. Lo que pasa es que son oportunidades como únicas, entonces las voy a aprovechar, digamos. Un viaje que comienza en Estados Unidos el próximo 22 de junio. El joven penquista de 27 años necesita calentar motores antes de su aparición en la cuna del ajedrez. Rusia se prepara para la Copa Mundial FIDE, mientras Pablo trata de idear el plan maestro para costear su participación. Voy a tener que hacer lo que tenga que hacer, digamos, para ir, igual que mis compañeros. Tal como Beth Harmon, protagonista de la exitosa serie Gambito de Dama, el ajedrecista chileno tiene su propia técnica y estrategia. Desde los ocho años que mueve torres, peones y alfiles, ha aprendido a manejar el tiempo y los movimientos. Tanto así que las piezas se mueven solas en su cabeza. Lo que pasa es que uno hace, como hace el proceso mental, yo podría estar con los ojos cerrados, digamos. Y, porque, digamos, está en la mente. ¿Cuál partida? El tiempo lo agobia. El Mundial, Rusia y Xochitl lo esperan el 12 de julio para competir con los mejores del mundo, en un tablero muy disparejo para Pablo.